Muy buenos días, hoy es martes 20 de agosto del 2024. Los cambios militares. Desde el 2020 que el presidente Luis Abinader asumió su primer mandato, lo que dominamos los cuarteles, entendimos que estaba iniciando un gobierno con unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional que no respondían 100% al presidente en sí. Iniciamos en las Fuerzas Armadas con el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa y las diferentes fuerzas teníamos oficiales generales que venían del Danilato y cercanos a Leonel Fernández. Porque yo no sé si ustedes recuerdan cuando iniciamos el 20 salimos con la figura de Macarrulla como secretario de la Presidencia y entonces ahí Macarrulla tenía asesores dentro de los cuales se destacaba la Jara Solá que estaba propugnando a favor de un generalato que no era per se del presidente en ejercicio y sobre todo haciendo reuniones con el alto mando militar han parado en un funcionario que no tenía un mandato legal, un mandato constitucional para estos fines. Pero los que conocemos los cuarteles sabemos la cercanía que mantienen y han mantenido toda la vida porque han sido grandes amigos la Jara Solá y Carlos Luciano Díaz Morfa. Yo recuerdo ver a Díaz Morfa recién graduado en Día de Libertad que no podía ver que no salía ese día la Jara de la Escuela Naval de la Marina dejándose ver medio ocultón por ahí llevándole su sanduchito y su cosa o sea una mitad eso es indudable pero yo quiero que ustedes sepan entre paréntesis que Díaz Morfa yo mismo he criticado muchísimas veces pero no porque Díaz Morfa no sea un oficial preparado sino por por la cercanía con Hipólito y tú no puedes venir 20 años después de tú ser jefe del ejército y seguir ahí en la sombra de un expresidente y que te den una jefatura del ejército o que te den el Ministerio de la Fuerza Armada pero Balaguer no acostumbró a eso salvo que eran otros tiempos y los generales eran generales de verdad estos son aspirantes pero vamos con lo que tenemos el presidente Luis Abinadén sustituye a Carlos Luciano Díaz Morfa por Carlos Fernández Onofre y Carlos Fernández Onofre con todo y tener a un Díaz Morfa de ministro medio aguantándolo y frenándolo porque sabía desde el principio que era uno de los candidatos potenciales para sustituirlo en el Ministerio no pudo frenar el avance que hizo Onofre Fernández en la en el ejército nacional miren señores los guardias estaban de pláceme con este general dirigiéndolo le arregló los cuarteles le dio ropa por 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 furgón lo equipó militarmente vehículos nuevos especialismo buena buena alimentación le hizo proyectos en todos lados y los guardias que hacía siglos no se sentían así estaban ya sacando pecho y sintiendo ese orgullo vino la crisis en la frontera y para que ustedes sepan aunque el ejército lo dirigía Fernández Onofre lo que es los chelitos los pesos los miles de millones lo maneja el ministerio y si le toca el manejo al jefe del ejército el del ministerio lo macanea y toma control de eso y nosotros pudimos ver en tiempos de crisis donde Haití venía de una crisis en otra y nosotros mismos con la crisis del masacre con la crisis de que se cerraba la frontera de que desviaron el río de que hicieron un canal de el tigreaje los secuestros la guerrilla los terroristas en la calle en Haití secuestrando gente y tiroteando gente con un gobierno que no había podido hacer lesiones en siglos y se mantuvo la frontera tranquila con provocaciones de la parte haitiana hacia la dominicana y los militares que estaban ahí con un lineamiento férreo que yo entre paréntesis entiendo que debe dársele más soltura y que el día que que vuelva a suceder que dos o tres policía o guardia haitiano entren de este lado hay que romperle la cabeza y partirlo y si hay que que se llegue a lo último porque es la manera que estos vecinos van a entender mientras ellos entienden con el ejército y la policía haitiana porque saben que de una vez lo matan entonces si ven que aquí se le están respetando muchos derechos nunca van a respetar hay que partirle la psiquitrilla para que entiendan respeten y que los dominicanos podamos sentir una frontera más sellada más segura entonces si a eso nosotros le añadimos ahora que después de estos cambios el general Fernando Onofre pasa al ministerio de las fuerzas armadas que no va a permitir que se le caiga ese trabajo que hizo en el ejército nacional entonces el presidente ha designado en el ejército a un general que yo no tengo el honor de conocer personalmente pero que siguiendo su trayectoria y viendo que ocupó la oficina del J2 y yo sabiendo que es el J2 y como se maneja el J2 y este hombre no tuvo escándalo y usted viendo su currículum se da cuenta que el tipo está bien preparado y que es una mezcla de agradecimiento entre el ministro saliente y el entrante entonces esto nos dice que va a haber una comunicación fluida directa sin intermediario sin problema entre el ministerio de las fuerzas armadas y la jefatura del ejército nacional en que se va a traducir esto en que el general Camino Pérez va a tener la puerta del despacho del ministro abierta siempre 24 horas pero que se va a sentar con un ministro que él sustituyó en esa jefatura que conoce ese ejército nacional porque él es que lo acaba de equipar de armar de preparar de dar curso y por eso guardia a prepararse y no le va a permitir que eso va entonces Camino Pérez que su hoja de servicio dice que está bien preparado académicamente va a tener la oportunidad y el soporte de un hombre que llega ahí sin necesidad de hacer negocio como caso no peso porque un empresario próspero de hace décadas y entonces ahí pudiese eso traducirse en un mejor control de la frontera hay que enfocarse en los dos tres guardias que no cogen cabeza y que quieren estar negociando con los haitianos hay que enfocarse con empresas como la de transporte de pasajeros famosa que son los traficantes de llegales más grandes hay que tratar de ubicar que ese J2 que el G2 se ponga la pila para que podamos en la frontera ubicar quienes son los que transportan esta mafia de las palturientas y de estos muchachitos de origen o nacionalidad haitiana que los traen como un negocio de pedigüeño a las calles del gran Santo Domingo y de las grandes ciudades y entonces la fuerza aérea pasamos de un buen técnico a un general que viene de desarrollar una labor ejemplarizadora en en el Cesar un general de buena familia serio honesto capaz que ahora la fuerza aérea va a sentir el cambio porque este es un individuo que se se compenetra con su soldado con con su mando y que de todo valga la redundancia porque lo conozco muy bien que tiene el apoyo de su esposa que se integra con él y le organiza actividades y entonces ahí la fuerza aérea va a recuperar ese honor ese orgullo de la fuerza aérea dominicana que era la institución donde sus miembros andaban con el pecho erguido lo más orgulloso y en la marina de guerra que aparentemente se va a quedar el vicealmirante morillo morillo está bien porque morillo es un muchacho joven que no nunca se ha visto envuelto en escándalo y que viene de sustituir a Castillo Sosa que Castillo Sosa se volvió coño y a mí me duele porque ese pendejo es amigo mío y que yo le he protegido toda la vida y no aguanté por más que me tuve que hacer un par de programas porque coño se volvió loco este muchacho nada más fue a beber rombo y dejaba la jefatura y se bajaron por una escalera que tiene un tondo azul para beber rombo para el club increíble pero la marina de guerra ahora mismo está estabilizada la marina de guerra están luchando con los viajes que eso es lo de la marina que no se le armen viajes ilegales que ya estaban saliendo viajes hasta del área de Juandol y oigan esa vaina y de perseguir y estar vigilante y que los marinos no se metan como jefaturas anteriores en contubernio con la recibidera de droga que llegaron a recibir droga hasta en los guandacotes la marina de guerra y entonces ahí está estabilizado la policía nacional se queda con su jefatura la policía nacional que ha venido adecuándose brincando esos obstáculos de de tanta inseguridad que producto de que los anteriores fueron bárbaros ahí nada más se fue a hacer negocio y le doy y cierro con un consejo si se puede y se me permite el presidente de la república mire señor presidente usted tiene la dirección nacional de control de drogas en la dirección nacional de control de drogas usted no puede jugar mucho ahí usted no se la puede jugar usted no puede inventar ahí porque ahí siempre ha habido problemas sobre problemas y porque usted presidente y viene de un partido que tiene muchos altos dirigentes que se sindican con narcotraficantes y problemas de narcotráfico entonces eso ahí si no es obligatorio no lo toque deje eso así que ahí a usted le están tapando todo eso problema ahí se está trabajando y es obvio que la dirección de droga tienen que venir de vez en cuando sus escandalitos porque la tentación de bregar con cosas que valen tanto dinero y con donde corre tanto dinero efectivo pero el vice el vice admirante Ulloa ha demostrado que le frenó lo escándalo de droga en este país entonces con ese trabajo de Ulloa no se lleve ni que que dos años que son cuatro que son tres usted es presidente de la república si usted no tiene un una opción mejor que esa deje eso así que eso le está funcionando que los propios norteamericanos están contentos con ese trabajo que está haciendo ese vice admirante ahí y yo mismo que había sido un crítico de él tengo que reconocer el trabajo que ahí se está haciendo y usted sabe que vienen escándalos porque ahí siempre hay una pugna de poder y otros generales y otros coroneles que quieren llegar y viven tirando piedras pero dicen los tigres en la calle señor presidente que lo que está quieto se deja quieto consejo humilde de este servidor y de corrupción al desnudo le voy a poner cortos del cambio de mando del ejército nacional y de la fuerza aérea dominicana gracias hoy es un día muy especial para todos los que conformamos las gloriosas fuerzas amadas es el inicio formal de una nueva gestión al frente del ministerio de defensa cargada de sueños anhelos y mucha voluntad para que juntos construyamos una gestión para la historia ustedes saben que soy un abanderado de la institucionalidad esta es la base del desarrollo y sostenibilidad en el tiempo para tener una institución sólida como siempre no así esta gestión estará enfocada dentro del marco del plan estratégico institucional de este ministerio de defensa tomando acciones puntuales para la consolidación de cada uno de sus seres quiero que sepan que mi misión al frente de las fuerzas armadas será la de continuar construyendo instituciones militares en donde el principal activo siempre será nuestro soldado por lo tanto será prioridad continuar mejorando las condiciones de vida y de trabajo de los mismos y de sus familiares los resultados que queremos obtener al final de nuestra gestión serán tener unas fuerzas armadas más fuertes cohesionadas como un solo hombre más profesional y comprometida para garantizar así mayor inversión interna y externa para que continúe la paz y la tranquilidad de la familia dominicana y el sostenido crecimiento económico del país para lograrlo debemos entender que las fuerzas armadas es una sola institución compuesta por cuerpos armados con diferentes responsabilidades pero con un mismo objetivo defender la integridad soberanía e independencia de la nación dominicana por lo que es vital que todos pensemos al unísono que en las fuerzas armadas todos somos uno que Dios bendiga al pueblo dominicano muchas gracias corrupción al desnudo y rafael antonio guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la república dominicana gracias gracias